Música Música Aleluia Música 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 ¡Aleluya! ¡Osana! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Aleluya. 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 Amén Le saut est officiel Le seigneur mande me puse Le saut enlèvement pour l'église Le saut est officiel Le saut est officiel Le seigneur mande me puse Le saut est officiel Enlèvement pour l'église Amén Alléluia Le saut de l'esprit Le saut est marqué Alléluia Le saut de l'esprit Le saut est marqué Le saut de l'éternel reconnaître Dans l'évangile Parce que Le saut est marqué Le saut est marqué Se pour son travail Si mon Dieu loue ou Le saut est marqué 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 de peyer pero para el convocimiento hay que hacer el Espíritu hay que hacer el Espíritu no, no hay que hacer el Espíritu hay que hacer el Espíritu como el Espíritu en alocación Aleluya pero lo que es diferente con el enlévamiento lo que el enlévamiento es una lista Aleluya Aleluya Maten, mande bon du gráce, puso enlévamiento posee su front Aleluya Aleluya Monsieur avi na 666 o men Pugata Ganyen su enlévamiento su gen su enlévamiento o pape 666 Aleluya Aleluya y si se deso diferent Monsieur Pastor yo dan le monde tandem so 666 la se pou identifio a la terre pou identifio a la bec pou identifio a Vatican o to 666 la se pou identifio o nasio aleluya 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 vec socis sisa satan Con él, con sopo el cielo Con él, con sopo el cielo A la, a la, a la Opa, a todos los dos a la vez Oye Esa fue de Pugota Roche de Vua So, 666 Pa que salubre Oye Aleluya 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 Même au point de vue juridique Yon administration Baga grendu son la dan Aleluya 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 Et Satan Avec toute la bête Qui y a t'en là Tout président Macron Tout l'autre président Baga grendu son Enlève moi Deja Aleluya 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 Non Baga grendu scecececececececececececeções Aleluya Aleluya Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Zana! ¡Oh, Zana! ¡Oh, Prigodestine! ¡Oh, Zana! ¡Oh, Prigodestine! ¡Ay, ya la clata de lo que viene ahora! Si no te pierdan el seeing Davá en Restare. ¡Evo a San Etienne! ¡Amen, ¡Amen, ¡Amen! ¡Oh, Zana! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Alléluya, 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 bien saisis. Aleluya Pero antes para nosotros la palabra La palabra El Señor El Señor La palabra Jesús Jesús dice A ver La palabra Jesús te dice Jérusalem Jérusalem Combien de fois il vio Vous rassembler Comme un pool qui rassembla Se pousse sous ses ailes Et vous n'avez pas voulu Alléluia Alléluia Et puis il dit Jérusalem Amen 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 Il dit Jérusalem Jérusalem c'était la capitale Il voulait dire Israël 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 No, 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 no. Padre Abdi, oye, es el que viene de Dios. Nos queremos acceder. Nos queremos acceder. Nos queremos acceder. Y nos vamos con Dios. Si tú viste, si tú viste. La vida con Dios. Y nos vamos con Dios. Y nos vamos con Dios. Y nos vamos con Dios. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señores de Dios acceder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se identifica esta? ¿Tú beepo de vos? ¿Cómo hacer algo con Dios? ¿Cómo se prepara mis Dios? No, 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 no. La presión de Dios La presión de Dios La presión de Dios Amén No, no, no No, no, no No estamos en el nivel de señal No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 y por eso no mismo suerte me fortalece ¿Por qué? En la segunda vez 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 ¡Plan! Millennials Alleluia Tenemos una segunda vez ¡C Agríper! Tenemos una segunda vez Tenthaz La segunda vez Tenthaz Nueve En la segunda vez por todos los que nos esperamos por todos los que nos esperamos por la tercera vez me levanto, me levanto me levanto, me levanto Aleluya 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 Amén 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 Aleluya 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 Balancé quand tu es dans la tête mondiale Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.